Carceleros de la modelo vigilan las 24 horas del día al obispo Rolando Álvarez, recluido en una celda de máxima seguridad. Crisis en Ecuador, Guillermo Lazo disuelve el Congreso después de meses de tensión política. Habrá adelanto de elecciones. Y Harry y Meghan denuncian persecución en coche casi catastrófica en Nueva York. Los paparazzis lo siguieron en automóviles, motocicletas y hasta scooters. Los relevos de carceleros no paran en la pequeña celda donde el régimen de Nicaragua ordenó encerrar a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. La orientación es que el religioso debe permanecer bajo vigilancia las 24 horas del día y además requisar su celda. Bloquean hasta que los presos comunes que están en el sistema penitenciario Jorge Navarro se le acerquen o tengan la más mínima comunicación con él. El jerarca fue trasladado a la modelo el 9 de febrero de 2023. Llevaba seis meses bajo arresto domiciliario. El cambio de medidas se debió a que el obispo se negó a abordar el avión con destino a Washington, en el que iban 222 presos políticos. Para él, esa salida representaba el destierro. El medio digital Divergentes, a través de una fuente confidencial a lo interno del penal, reveló que Monseñor Álvarez está en la celda 19 del módulo 3.1 del Espacio de Máxima Seguridad, conocido como el Infiernillo. El abogado Yader Valdivia, defensor de derechos humanos y miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, afirma que al prelado le están violando todas sus garantías ciudadanas al aplicarle el aislamiento y limitarle las visitas familiares. Recientemente, desde el colectivo publicamos un informe donde relata casos de tortura que se practican en estos lugares y en el caso de Monseñor Rolando Álvarez no ha sido la excepción de las situaciones carcelarias en las que él se encuentra. Recordemos que Monseñor Rolando Álvarez se encuentra privado de su libertad, del derecho a poder desplazarse de forma libre desde agosto del año pasado, desde 2022, donde fue sometido a un encarcelamiento obligatorio en la curia de Matagalpa. Luego fue trasladado a la casa donde familiares, donde también fue impedido de salir y de realizar su función como obispo y también ahora que ha sido trasladado al sistema penitenciario. La estigmatización en el caso de Monseñor Rolando Álvarez ha sido bastante fuerte. El discurso de odio de Rosario Murillo y de Daniel Ortega en sus actos públicos ha sido bastante grave, incluso que violenta los principios de rabat donde se habla de estos discursos de odio y que en el caso de Monseñor Rolando Álvarez se ha venido agravando por su edad, también por un aislamiento y unas condiciones carcelarias que solo se me viene ahorita a la memoria. Cuando él le preguntaba al periodista ante una pregunta necia de vos me ves bien, yo creo que este mensaje de Monseñor Rolando Álvarez es data de la situación en la que él se encuentra en estos momentos y que no debería de estar sometido porque hay un hay un caso que ni siquiera es claro, no hubo ningún juicio, no hubo ningún proceso judicial en su contra para que hoy se encuentre detenido en el sistema penitenciario. Al jerarca el régimen lo condenó en un juicio expresa 26 años de prisión, por supuesta traición a la patria, una figura jurídica inventada y aprobada en tiempo récord por la aplanadora de diputados orteguistas para judicializar y condenar a opositores. Analistas nicaragüenses en el exilio exponen la hazaña de la dictadura contra el reo de conciencia. No hay que olvidar que el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez es una de las manifestaciones más severas de persecución religiosa que existe dentro del país. Este acto arbitrario de encarcelar y mantener en condiciones de aislamiento a Monseñor trae consigo un alto costo político para el régimen que, si bien es cierto, siempre ha hecho énfasis que no le interesa la postura de la comunidad internacional. Es un hecho que puede desencadenar no solamente nuevas posturas y cambio entre los pocos aliados que aún le quedan y gobiernos que aún guardan silencio, tanto como en sus mismos seguidores. Porque no hay que olvidar pues que dentro de la fila del régimen también existen miembros de la iglesia católica y que por muy militantes que sean, el tema de la persecución al clero no va a ser un tema que le genere empatía. Por otro lado, yo creo que debería ser una gran alerta roja para la comunidad internacional en términos de movilizar la voluntad política para salvaguardar pues la vida y la integridad de Monseñor. El tema de Monseñor Rolando Álvarez para Ortega es un tema de saña personal y también hay una mezcla con las características esotéricas del régimen. Ellos miran a Monseñor Álvarez no solo como alguien que los denuncia, los desnuda, los pone básicamente en problemas con su prédica, sino que también lo miran como una competencia porque al final del día ellos están tratando de implantar una especie de nueva religión en Higragua donde ellos son los intermediarios con Dios y el lenguaje de Rosario y el lenguaje que ellos ocupan está encaminado a eso. Es una, diría yo, es algo que raya en la locura, pero no una locura que exime de responsabilidad a quien lo comete, sino una locura con saña, una locura que hace daño y Monseñor Álvarez está siendo una víctima de esto. Otra de las represalias fue el despojo arbitrario de su nacionalidad nicaragüense. La dictadura además lo inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos o de elección popular y le impuso una multa de 58 mil córdobas. Desde el 9 de febrero su familia solo lo ha visto una vez el 25 de marzo. Los medios oficialistas lo mostraron en videos y fotografías se le vio delgado, pálido, envejecido y ojeroso. Desde el colectivo demandamos la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y de todas las personas presas políticas y que se respete el derecho a la libertad de culto en Nicaragua. El que hayan silenciado y que hayan negado el que Monseñor Rolando Álvarez siga ejerciendo misa es una violación a este derecho a la libertad de culto y el que también esté criminalizado y esté en una celda en el sistema penitenciario es agravante para su situación. Según la fuente de divergentes al obispo le proporcionan atención médica dos veces al día y ya autorizaron la entrega de paquetería enviada por sus familiares e igualmente le dan actividad de sol, pero siempre acompañado. Le toman fotos casi a diario para tener evidencia de que supuestamente se encuentra en buenas condiciones de salud, añade el relato del sitio web basado en su informante en la modelo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 15 de abril medidas cautelares a favor del prelado. El dictador Daniel Ortega tildó de soberbio y energúmeno a Monseñor Álvarez expresando su molestia porque el religioso se resistió a irse del país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó muerte cruzada este miércoles tras ordenar la disolución de la Asamblea Nacional luego de meses de tensión política que incluyen señalamientos de corrupción en su contra, amenazas de destitución e incremento de la inseguridad, la violencia, el alto costo de la vida y el narcotráfico en el país suramericano. Lazo, electo como mandatario en mayo de 2021, tiene un alto porcentaje de impopularidad en su nación. El político pidió al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones generales anticipadas, lo que se espera se resuelve en aproximadamente tres meses. Esta es la primera vez que un presidente aplica la denominada muerte cruzada, una potestad amparada por la Constitución ecuatoriana que permite que los poderes ejecutivo y legislativo sean disueltos por el gobernante. La medida se puede ejecutar una sola vez durante los tres primeros años del mandato. Lazo justificó la firma del Decreto 741 como la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y así devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones, escribió en su cuenta de Twitter después de una rueda de prensa, donde anunció la medida. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible. Un día antes el gobernante se presentó ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones, por supuesto peculado. Según las denuncias, Lazo decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tenker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El Ejército y la Policía de Ecuador expresaron su total respaldo a la decisión del mandatario ecuatoriano. La decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Mientras se instala el nuevo gobierno, Guillermo Lazo podrá gobernar expidiendo decretos, leyes de urgencia económica previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. La sede del Congreso y el Palacio Presidencial se encuentran resguardados por las Fuerzas Armadas. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle sufrieron anoche de ayer martes en Nueva York una persecución automovilística casi catastrófica en la que participaron paparazzis, dijo el portavoz de la pareja. El incidente ocurrió después de que Harry y Meghan asistieran a una entrega de premios en la capital financiera de Estados Unidos. Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la señora Reglan, madre de Meghan, se vieron envueltos en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzis muy agresivos, expuso el vocero de la pareja. Harry, de 38 y Meghan, de 41 años, habían asistido a la ceremonia de la Miss Foundation for Women, en la que Meghan recibió un premio. Una fuente cercana a la pareja contó que el hijo menor de la princesa Diana y del rey Carlos III y su esposa fueron perseguidos por media docena de vehículos, con personas no identificadas, que conducían imprudentemente y ponían en peligro al convoy y a todos a su alrededor. Mientras un portavoz del departamento de policía de Nueva York señaló que numerosos fotógrafos hicieron que el viaje de la pareja se convirtiera en un desafío, aunque finalmente llegaron a su destino sin incidencias que lamentar. Por su lado, el alcalde Eric Adams dijo que es difícil de creer en una persecución a alta velocidad de dos horas por la Gran Manzana, pero añadió que hasta una persecución de 10 minutos es extremadamente peligrosa e inapropiada en la ciudad de Nueva York. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El régimen de Nicaragua ordenó dejar sin efecto el nombramiento de Alejandro José Solís Martínez como embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua ante la dictadura de Miguel Díaz Canel en Cuba. El ex diplomático asumió la jefatura de la delegación nicaragüense en la isla en mayo del 2022, es decir que solo estuvo un año como delegado de la dictadura ante su homólogo cubano. La caída de Solís se dio el pasado 11 de mayo, pero se hizo oficial hasta este miércoles 17 de mayo. Los embajadores de Venezuela y Nicaragua presentaron este miércoles sus cartas credenciales como delegados de los regímenes de Maduro y Ortega respectivamente ante el rey Felipe VI. Con ello se muestra una posible normalización de las relaciones diplomáticas con España. Mauricio Gelli, italiano nacionalizado nicaragüense en 2009, entregó al rey sus cartas credenciales. Gelli es hijo de Licio Gelli, exlíder de la lógica amazónica propaganda due, a quien se le acusa de relaciones con la mafia y la cosa nostra. La quiebra del banco ambrosiano, agente anticomunista durante la Guerra Fría, labores de conspiración durante la década de los 80 en Argentina y escándalos financieros en Uruguay. La nación centroamericana no tenía embajador en España desde marzo de 2022, cuando Ortega retiró al historiador sandinista Carlos Midens debido a las continuas presiones y amenazas injerencistas por parte de España, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática, detalló la Cancillería desde Managua en ese momento. El régimen de Ortega días atrás había negado el regreso de la entonces embajadora española en Nicaragua después de que fuera llamada a consultas por la administración de Pedro Sánchez en agosto de 2021. Actualmente Madrid tiene como delegada a Pilar Terren. Organizaciones opositoras que conforman la plataforma Unidad por la Democracia demandaron a través de un comunicado realizarle una auditoría al Banco Centroamericano de Integración Económica, con el fin de conocer públicamente el financiamiento aprobado para Nicaragua a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando el señor Dante Mossi asume la presidencia del banco. Referente a próximos préstamos que se hagan a Nicaragua antes del 30 de noviembre, que se cumple el plazo de Mossi como titular del BESIE, los detractores del régimen enfatizaron que hay que prestar atención especial a la relación entre el señor Mossi y el régimen Ortega Murillo. No se deben aceptar más acciones que favorezcan de forma no transparente a la dictadura, enfatizaron. Los hogares nicaragüenses resienten el aumento en el precio de la canasta básica. La tendencia alcista ha obligado a la ciudadanía a mermar la cantidad de productos necesarios para la alimentación. En el mes de abril, el costo de la cesta familiar se ubicó en 19.234.15 Córdobas, 260.69 Córdobas más que el mes anterior. Actualmente, el salario mínimo en Nicaragua equivale a cerca de un tercio del costo de la canasta básica. Esto según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, el mismo que registra el alza de los precios de los productos necesarios para vivir. Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias usted la puede leer en nuestro sitio web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba artículo 66 NICA. Hasta la próxima.